Hola chicas, esto va a ser un video super flash, ya me llegó el haul pero tengo muy muy poco pedido así que voy a ver si lo puedo hacer en short. Estos son los catálogos de campaña 11 como pueden ver, creo que en la Zika esta es como un nuevo perfume les voy a sacar todos los productos para enseñárselos listo chicas, eso es todo, me pedí un pad de los Taze, venían 6 como pueden ver esa bolsita, no sé por qué me habrá venido porque no la estuve solicitando o no recuerdo, un desmaquillante porque se me acabaron un pack de los desodorantes, me pedí tengo estos de Clarity, estos de aquí de Sweet Black y dos Nitro que ya vendí me estuve pediendo los nuevos de Zika que es el rubor, el bronzer y el iluminador se los voy a subir en otro en otro short y me llegaron estas muestras de Authentic la verdad es que huele rico pero no dura mucho no sé cómo será ya el perfume en sí y bueno chicas, aquí están las revistas básicamente eso es todo, me llegó un premio y me quedan debiendo a un otro premio más bye, las veo en otro short enseñándoles esos productos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!